Es la agrupación No Somos Tu Rollo, no cambies el dial, la agrupación No Somos Tu Rollo. Un creyente del sistema, pensando en dinero y descendencia hasta que llegue el ataúd, como tu, se llamaba el perro mi tía, que vivía en la vía, en la zona de vista azul, alguna vez me he puesto una chaqueta, ahora para ir al banco no cambio mi camiseta, ni mis letras, ni mis temas, pues la meta es conseguir que queden fuera los estereotipos que hacen que quieres que se pareja. Yo era como tú, pensaba en casarme con mi príncipe azul, que viniera a rescatarme para darme calor, si pensaba que para cuidarme ya estoy yo, mi mundo rosa lo pinté de otro color, yo era como tú, bien vestida, calladita, cumpliendo todas las leyes, recogiendo caramelos de los reyes como tú, bien sumisa, pobrecita, ignorante, bien sumisa, pobrecita, ignorante. ¿Qué hace una vez? Un capullo que dejó de ser mariposa, para volver a ser gusano, cuando lo experimenté me di cuenta que yo lo cambié, sin excusas, mi destino está en mis manos, ¿cómo ha cambiado la cosa? Antes era mariposa, ahora soy un gusano, ¿cuánto ha cambiado la cosa? Antes era mariposa, ahora soy un gusano, porque he vuelto a mi principio. Empezando desde cero, rompiendo los esquemas del que viene de sincero, con pero, los bajos pa' la tierra, los mandamos pa'l bujero, que todo es una mentira culta desde que nacemos, tenemos opción de ser gusano si lo queremos. Y yo quiero, tenemos opción de ser gusano si lo queremos, y yo también. ¿Cómo puede ser que andeo, ese es como yo? Dime qué te pasó, si te has ido a peor. ¿Cómo puede ser que andeo, ese es como yo? Dime qué te pasó, la madre que te pareó.